¡Claro! ¡Uh, vamos a Sol, me suele buscar mi personal! ¿Me prestás el personal? ¡Jajaja! Te va a cumbir, esa mira es un peligro Ay, nena, es un personal live, con tarjetas Las tarjetas se las compró ella Sol es resarpada Hola, Sol Hola, hola ¿Tenés el personal? Ah, sí, gracias Vicky ¿Todo bien? Sí Ah, lo único que tenía un llamado para vos Eh, Lucas ¿Lucas? Después de nueve meses ¿Qué dijo? No, nada Quería verte Me pusimos a estelar Me invitó al cine Ahora me empecé a buscar ¿No te enojas, no? ¿Cómo estoy? ¡Uh! Sin papeles Sin compromiso Personal Live Tarjeta Hablás Y listo Dale, dale, dale Sí, me invitó al cine ¿No te enojas, no? ¿Cómo estoy? ¡Uh! Perdón, perdón, perdón Ay, yo ya lo estoy ¿Cómo estoy? ¡Uh! ¿Cómo estoy? ¡Uh! No, todo bien, amor Sí, gracias Vicky Sí, gracias Vicky Sí, gracias Vicky Ya Ah, sí, gracias Vicky ¿Tenés el personal? Ah, sí, gracias Vicky ¿Tenés el personal? Ah, sí, gracias Vicky Miré cámara Sí Hola Sole Hola Hola ¿Por qué sí? Porque salimos de cuadro Hola Sole Hola Hola ¿Cómo estoy? Hola